Música Palabras más con Álvaro García Daniel Pacheco, bienvenido a Palabras más. Gracias Álvaro. Bueno, es un gusto tenerte aquí y bueno, tenemos noticia relacionada con los medios y Daniel, quien a partir del próximo lunes a las 9 de la noche, de lunes a viernes, después de la emisión central de Red Más Noticias, va a estar acá con un programa que se llamará Zona Franca. Pero antes de hablar de ese programa, Daniel, te invito a que compartamos con la gente que nos está viendo la promoción de Zona Franca. El mundo cambia cada vez más rápido y el futuro es cada vez más incierto. Soy Daniel Pacheco y los invito a Zona Franca, donde el frenesí diario adquiere sentido, donde el periodismo investigativo y la opinión se encuentran en una Zona Franca. Zona Franca, desde el lunes 29 de agosto, lunes a viernes a las 9 de la noche, en vivo por Día TV, más para todos. Bueno, ¿y por qué se llama Zona Franca este proyecto periodístico? Porque vamos a hablar francamente, vamos a hablar sin tapujos, vamos a tratar de quitarnos todas esas cosas que a veces se imponen en los medios y en las conversaciones en Colombia en las que uno no quiere decir realmente lo que está pensando. Por pena, por susto a ofender, en Zona Franca vamos a entrar en una zona donde todas esas cosas se van a poder decir. Y eso pasa que entre amigos, en los medios de comunicación, ¿dónde ves que pasa eso donde la gente medio se abstiene de decir las cosas como son? Por ejemplo, yo que he trabajado en medios, encuentro que los momentos más interesantes de la información suceden, por ejemplo, en las cabinas de radio, cuando uno no está al aire, cuando dejan de hablar los personajes y cuando los periodistas empiezan a contar las cosas en el estudio y se ven realmente dónde están los huesos del poder, los huesos de las influencias políticas y todos los conflictos de interés que generalmente hay en nuestras sociedades y que nosotros nos encargamos a veces de tapar. Daniel, ¿qué expectativas tienes en este nuevo proyecto, en este momento de tu carrera periodística? ¿Cómo lo ves en el contexto de lo que está pasando? Es un momento muy chévere para empezar un proyecto, ¿no? Colombia está avanzando hacia un rumbo esperanzador para algunos, miedoso para otros, pero básicamente desconocido. Entonces, creo que generar opinión, generar debate, poder hablar y ventilar las posiciones libremente va a ser muy importante para que cuando lleguemos a donde lleguemos podamos estar tranquilos todos y podamos mirarnos desde los lados opuestos en los que estábamos y decir, bueno, lo discutimos y puede que no nos hayamos puesto de acuerdo, pero al menos fuimos honestos y sé dónde estás tú, sé dónde estoy yo y sé dónde no nos encontramos y dónde sí nos encontramos. ¿Qué le dices al televidente que nos está viendo sobre qué se puede esperar cuando uno prenda el televisor a las 9 de la noche, de lunes a viernes, después de Red Man Noticias, qué se va a encontrar, qué tipo de programa, cómo va a ser esa estructura? Se va a encontrar con un programa que coge un poquito de elementos de la televisión gringa, vamos a tener un monólogo para empezar todos los días, un monólogo que va a ser editorial, va a ser con humor, con algo de ironía y después se va a encontrar con un panel de gente que está metida en los temas que estamos discutiendo, que genera opinión en Colombia y otra gente que no han conocido pero que van a conocer en zona franca porque vamos a traer nuevas voces. Y además se van a encontrar con que estamos tratando de acercar esos nuevos lenguajes que hay en la televisión o en los medios de internet a la televisión, es decir, ya no es la televisión la que marca el camino hacia los medios digitales, sino al revés, nos estamos nosotros alimentando de esos medios. Y finalmente se van a encontrar con un periodismo investigativo, vamos a tener una investigadora, una periodista que se llama Diana Salinas, tiene dos premios, Simón Bolívar es una mujer que se caracteriza digamos por su terquedad y su independencia y ella va a traer unas notas propias del programa, una investigación en un tono distinto que se va a articular a ese debate. Cuando tú hablas de humor, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el humor que cabe en un escenario que nos estás pintando donde va a haber investigación, denuncia, debates álgidos sobre temas? ¿Cómo crees que juega un papel interesante el humor y qué tipo de humor? Va a ser un humor, yo creo que sobre todo político, es decir, uno tiene que burlarse de los poderosos y eso es muy importante y no lo hacemos suficiente, yo creo, porque son figuras públicas, porque se están exponiendo y porque tienen responsabilidades sobre la vida del resto de los ciudadanos. Entonces vamos a tratar de ser chistosos sin ser mala clase, sin ser mala leche, pero aprovechando esas posiciones de poder y tratando de voltear las tablas de alguna manera. Y también vamos a tratar de traer esos elementos que hay en la cultura general colombiana, en las telenovelas, en los medios, en la cultura y unirlos a la visión que hay de la realidad política que a veces es muy acartonada y que ayuda a entender cosas distintas y acercarnos a la persona que no solamente piensa en política, sino que también piensa en telenovelas. Quería profundizar un poco en eso, cuando piensas en armar este proyecto con esas características, ¿en qué tipo de público estás pensando? Pues yo estoy pensando en un público que es joven, pero yo creo que la gente que ve televisión está dispuesta a sorprenderse y quiere ver qué es lo que está pasando, digamos que no solamente en la franja de 50, 60 años, sino quiere ver qué están pensando los más jóvenes y entonces vamos a tratar de presentarlo de una forma que sea accesible para todo el mundo. En ese sentido, pues, nos vamos a traer muchas cosas de los youtubers, digamos, como de ese formato que ahora está en boga y que tiene como mucho impacto y también de todas las redes sociales. ¿Por qué desde tu punto de vista el tema de los youtubers se ha vuelto tan importante y un referente? Pues porque están haciendo cosas muy interesantes desde una plataforma que antes no existía y están teniendo un impacto, es decir, ¿qué tal lo que pasó en la feria del libro? El libro más vendido fue el de un youtuber chileno y eso generó como un impacto y una indignación dentro de los estratos más intelectuales como de nuestra Atena Suramericana. Entonces, creo que hay que poner a conversar a esta nueva Colombia, a este nuevo mundo y al viejo mundo y que se puedan encontrar en una zona franca. Y hablando de medios, ¿va a haber espacio para temas de medios de comunicación en zona franca o no? Yo creo que muchos, muchos espacios y creo que eso falta mucho en Colombia. Digamos que esa fue una de las cosas que yo me traje de Estados Unidos, de la experiencia de haber vivido allá, es que allá los medios se citan entre sí, se critican entre sí y no existe esa ley del silencio que existe aquí en Colombia. Aquí hay como una ética entre periodistas de que nadie se critica su trabajo, nadie se habla de su trabajo, nadie habla de las estructuras de poder que hay detrás de los medios y eso yo creo que no es sano para los medios porque si uno quiere esperar una regulación estatal, por ejemplo, como se ha propuesto en otros países de América Latina, eso es peligroso. Yo creo que si los medios se autorregulan, eso va a generar una mayor transparencia y sobre todo la persona que consume los medios va a poder entender mejor desde dónde le están hablando. Tú eres filósofo, ¿cómo se dio el link entre la filosofía y el periodismo? Se dio, yo empecé a estudiar filosofía y uno toma esa decisión cuando tiene 18 años o 17 años básicamente y en ese momento en la turbia adolescencia yo quería entender cuál era el sentido de la vida y de alguna manera terminé entonces estudiando filosofía y al final de la carrera entendí que uno nunca va a entender cuál es el sentido de la vida estudiando filosofía. Y no quería dedicarme a la academia, me gustaba mucho la política, me gustaba el poder y el periodismo fue como un camino en el que uno podía articular las habilidades del filósofo que son pensar, escribir, leer bien, con el gusto por escribir y empecé escribiendo. Así fue como que se dio ese tránsito. Daniel, te invito a que hagamos una pausa para seguir hablando de Zona Franca, pero antes de irnos compartamos otra vez con nuestra gente que nos está viendo la promoción de Zona Franca. No todo es lo que parece, detrás de la información hay motivos, intereses y movidas ocultas. En Zona Franca despejamos el panorama para que usted entienda qué está en juego, cuáles son las claves que determinarán el futuro de Colombia, del mundo y el suyo. Periodismo sin ataduras, sin intereses y cuando toca, sin vergüenza. Zona Franca, desde el lunes 29 de agosto, lunes a viernes a las 9 de la noche, en vivo por Día TV. Más para todos. Daniel, ¿qué tal la experiencia como corresponsal en Washington? Muy chévere, ¿no? Washington es una ciudad soñada para cualquier periodista, donde no solo están los poderes más grandes del país más poderoso del mundo, sino también hay una cantidad de poderes en el ámbito internacional. Está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OEA. Entonces, es un lugar donde usted un día está reportando sobre la Casa Blanca y al día siguiente de pronto está reportando sobre una colombiana que mataron en Virginia. Entonces, salta de la política al color, a lo judicial, de una manera muy rápida y con unas fuentes muy interesantes y sobre todo además con una exposición en medios muy ventajosa aquí en Colombia. ¿Cómo se ven los temas de Colombia desde el centro del poder en los Estados Unidos? ¿Cómo? Así de grandes. Eso es parte de la experiencia de Washington, es ponerse en proporción a lo que sucede en el mundo y a las discusiones que están sucediendo en el mundo. Y ahí uno se da cuenta que Colombia es un país muy chiquito. Colombia es un país que en la red geopolítica todavía, y no sé si todavía, pero siempre va a estar en una posición muy modesta, al menos. Y eso le da a uno un sentido de la realidad para entender dónde está y hacia dónde puede llegar y cuáles son las limitaciones y las aspiraciones que se puede tener en ese sentido. Bueno, y hablando de presencia o del rol que juegan los países en la geopolítica, el tema del empoderamiento de los latinos en Estados Unidos, del cual se habla, por lo menos desde esta parte del mundo, como si fuera algo muy importante, ¿es tan así o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es muy importante y por una sencilla razón, es demográfica. Los latinos en Estados Unidos son la población que más rápido crece, son más de 50 millones de los 300 y pico que son hoy Estados Unidos, y son una franja que está aprendiendo a ser estadounidense, digamos. Ya hay muchos latinos de segunda y tercera generación y están aprendiendo a absorber cuál es ese ideal del espíritu americano, de la democracia americana y son una población en contención para los partidos. Últimamente no tanto para los republicanos, que los están perdiendo totalmente, pero en un país donde las elecciones son tan reñidas, cualquier puchito de votantes que usted se gane, y sobre todo un puchito que crece tan rápido, va a ser definitivo en las elecciones presidenciales de aquí para adelante. El alcance real del fenómeno Trump, ¿cuál es desde tu punto de vista? Creo que mediáticamente es enorme, yo lo veo como una crisis muy profunda dentro del partido republicano, creo que Trump va a perder estrepitosamente, pero nos va a dar una de las elecciones más entretenidas de los últimos tiempos, y va a generar, digamos que va a sacar a flote una crisis dentro de un grupo muy importante y muy poderoso de Estados Unidos, que son los blancos menos educados del centro del país, de las periferias de las ciudades, que sienten que el país les cambió, y es verdad, les cambió. Antes en Estados Unidos usted podía tener un trabajo de fábrica y acceder al sueño americano de tener una casa con un patio trasero, un carro y mandar a sus hijos a la universidad, y eso ya no es así, porque es que hay un chino que en el otro lado del mundo trabaja por la décima parte de lo que usted se ganaba. Ya vimos la visión del corresponsal en Washington sobre los temas colombianos, pero la información internacional en Colombia, ¿cómo la ves? Colombia es un país que tiene tantas noticias propias, que le cuesta trabajo mirar hacia afuera y digamos que articularse a las discusiones profundas que se dan en el mundo. Eso era parte como de la frustración tal vez de ser corresponsal en Washington, uno a veces quiere vender noticias que le parecen importantísimas allá, como que Estados Unidos está haciendo un giro hacia Asia, y aquí en Colombia pues eso no le importa a la gente, y yo creo que en la medida en que Colombia se vuelva un país más desarrollado, más culto, un país que mira más hacia afuera, esos debates internacionales van a ser más importantes para nosotros. ¿Cómo disfrutas tú el tema de tu trabajo como columnista en El Espectador? ¿Qué te gusta de ese trabajo? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué cosas te gusta meter en tus columnas y de qué forma? Bueno, yo tengo unos temas recurrentes, que digamos que eran unos temas con los que arranqué escribiendo, que son el tema de las drogas, del narcotráfico, del uso de drogas, que me parece un tema muy relevante, sobre todo para los colombianos que somos los primeros exportadores de cocaína del mundo. Pero en general, en las columnas, a mí lo que me gusta es buscar una voz original en un debate de coyuntura, y eso puede ser a veces incómodo, y esa es la idea de la columna, que uno logre tener como una voz propia, y eso es tremendamente difícil, y son pocas personas las que lo logran, y esas personas son los columnistas que uno reconoce y quiere leer cada semana. Eso es un trabajo muy difícil que uno tiene que seguir haciendo semana tras semana, o en mi caso cada dos semanas en El Espectador. ¿Y esa originalidad radica en qué? ¿En la forma o en los temas? En ambos, yo creo que en la forma, la forma es muy importante tenerle cariño a la escritura, arriesgarse en algunos momentos a que, pues uno, o sea, o pecar de exceso de poesía, o de ser demasiado críptico, que sucede, y yo creo que son como los riesgos de tomar riesgos. Y por otro lado, tratar de pararse en un lugar donde nadie se ha parado en los debates públicos. Entonces, si estamos hablando del tema de los gays, y la mayoría de los columnistas están criticando a la derecha por sus mentiras, a veces voltear la tabla y criticar al progresismo por su actitud, y por ser intolerantes frente a la intolerancia de los otros, pues puede generar como una nueva voz y una nueva opinión, y un nuevo punto de vista en medio de un debate que ya está demasiado trillado. ¿Asumir esas posiciones como esa, por ejemplo, cuando se dan esas discusiones tan violentas en redes, ¿qué te genera? ¿Cómo reacciona la gente y cómo lo tomas tú en esas críticas y en esas discusiones que se arman en las redes sociales? Yo creo, en ese sentido, creo que cualquier comentario es un buen comentario en el sentido en que uno generó algo. A mí, pues yo creo que ya se me curó la piel, la tengo gruesa para recibir ese tipo de insultos, y está bien, ¿no? Creo que, de hecho, la vez que peor me fue en ese sentido, en el sentido de insultos, fue cuando hablé sobre los animalistas, que son un grupo de personas muy rabiosas, digamos. Exacto. Ese tema muy sensible, el tema de la ideología de género, también despertó mucha polémica, ¿o no? Sí. Sobre todo en personas que se sentían ofendidas de que los estuvieran equiparando, digamos, a la versión más conservadora de la población colombiana. Se sintieron de alguna forma equiparados, y eso hiere susceptibilidades, pero yo creo que al mismo tiempo hay gente que sí para y piensa y dice, bueno, no, se nos está yendo la mano, o no, este es un reaccionario al que ya hay que tachar y mandar para el lado de la caverna. Aquí, digamos, parte importante de la discusión cotidiana es entre uribistas y no uribistas. En esa pelotera, ¿tú dónde te ubicas? Yo me ubico entre los no uribistas reconociendo que Álvaro Uribe ha sido la figura transformadora del siglo XXI en Colombia y que, para bien o para mal, su gobierno sentó lo que está hoy cosechando el actual presidente y ojalá lo que sea nuestro futuro sin esta tara del conflicto armado, de la Guerra Fría, que no sé por qué nosotros en 2016 tenemos que seguir discutiendo y soportando. Ya nos contaste que el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, del consumo, es un tema sobre el cual has trabajado mucho y de manera muy profunda desde el comienzo. Lo que está pasando hoy en el Bronx, ¿qué te dice en ese contexto? Que seguimos tratando este problema sin entender sus raíces. Creo que esto pasó hace más de 10 años cuando Enrique Peñalos acabó con el cartucho, simplemente se armó otro Bronx. Yo creo que uno tiene que entender que la gente consume drogas, que hay gente que decide que le gusta, que quiere tener experiencias distintas y dentro de ese grupo, que es muy grande, de alrededor del 5% de la población colombiana, hay una minoría que va a tener unos problemas muy graves de adicción y que para poder reducir el daño que generan tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. Si usted me pregunta cuál es la solución del Bronx, yo le diría hagan una olla administrada por la Alcaldía de Bogotá. Que más o menos era lo que se había propuesto con eufemismos hace unos meses, ¿o no? Sí, y es lo que funcionaba antes, sino que no era por la Alcaldía oficialmente, sino era un trato en medio de corrupción con la policía. Es decir, si uno... Pues yo estuve allá hace varios años y a la entrada estaban los soldados, los policías, como ahora están, sino que ya no hay nadie adentro. No, esto funcionaba, era una regulación en medio de la ilegalidad, pero funcionaba de alguna forma regulada. Finalmente, Daniel, ahora se viene todo este tema de la discusión del plebiscito, el sí y el no, la pedagogía sobre los contenidos del acuerdo desde los medios de comunicación. ¿Tú cómo entiendes que se puede aportar en este proceso? Pues yo creo que primero hay que tratar de hacer la tarea principal de los periodistas, que es velar porque se digan las cosas que son verdad y se saquen a la luz las que no son verdad y decir por qué no son verdad. Es decir, que la gente pueda tomar una decisión informada a partir de lo que es y no a partir de formaciones de lado y lado. Eso es lo primero. Y lo segundo es poder propiciar debates y propiciar espacios en los que cada persona venga a dar su versión libremente, sin las posturas y sin los miedos y las mentiras que suelen acompañar unas discusiones muy pasionales. Al final, yo creo que uno le tiene que dar a la gente las herramientas para que decidan sí o no. Así uno también tenga una posición personal y eventualmente esa posición personal se vuelva una posición editorial en algún momento en el programa, pero que ojalá no se vuelva un obstáculo en las discusiones. Daniel, no me aguanto las ganas de ver ese programa el lunes. A ver con qué nos vas a sorprender. Mucha suerte y estoy seguro de que va a ser un éxito. Y antes de irnos, entonces a los televidentes, la última promoción del programa para que tengan, digamos, un saborcito de lo que va a ser Zona Franca. Y los esperamos el lunes de 9 a 10 de la noche. Así es. Hablemos sin tapujos de las cosas que le importan y lo afectan, de poder y de plata, de los temas que dividen a la sociedad. En Zona Franca estarán los debates, la opinión y el análisis de lo que es noticia hoy, con todas las perspectivas, con independencia y de la voz de los protagonistas. En Zona Franca, una visión crítica y desnuda de la realidad. Zona Franca, desde el lunes 29 de agosto, lunes a viernes a las 9 de la noche, en vivo por Día TV. Más para todos. Palabras más, con Álvaro García.